Oaxaca sigue a Elviel Pérez Magaña en los valles centrales. El precandidato del PRI al gobierno de Oaxaca, Elviel Pérez Magaña, conoce la problemática de cada una de las regiones y tiene propuestas concretas para resolverla y transformar el Estado. La educación es la ruta más corta para transformar nuestro Estado y Ocotlán. Por eso celebro que hoy Ocotlán vaya a ser un centro educativo importante. Elviel Pérez Magaña ofrece resultados en cada una de las regiones para seguir transformando Oaxaca. Hoy México, Oaxaca exige política de compromisos, política de definiciones, política de resultados. Y Elviel Pérez Magaña hoy les viene a pedir el apoyo para poder ser su candidato al gobierno del Estado. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva San Pablo! ¡Que viva Oaxaca! Con Elviel Pérez Magaña, unidos, transformamos Oaxaca.